hola hola bienvenidos mi nombre es nelson y les muestro miren lo que tiran aquí en las vegas hoy me acompaña el junior junior hola ya encontramos lo primero junior mira tú qué piensas que sea para poner una planta y a lo mejor no sé pero está bonito a ver qué más hay no es todo solo éste sale bueno ya el lunes entras a la escuela pero cuando me quieras acompañar como hoy que es fin de semana pues puedes ver aunque vayas a la escuela así que vamos a ver qué más encontramos qué es esto para las macetas junior si verdad son tres para las macetas estos están buenos y está este para hacer un unas carnitas estilo michoacán mira sale pues vamos a ayudarnos esto muy buenas cosas mira juniors si a esto se les da una pintada van a quedar bien bonitos verdad ahí está vamos bueno aquí están estos cuadros mira en este qué bonito wow está muy bonita ver ese junior es el parecito del otro verdad van juntos ok vamos a ver a los sesos ya no hay nada más verdad no no se mira nada bueno veamos que nos podemos llevar de aquí esta mesa está bonita la pintaron era color rojo la pintaron adoradito pero está está bien vamos a ir a nos veamos esta que más a ver gió en contraste ahora le esto está bien miren estos cascos para jugar beisbol verdad ya este está muy bonito bien brilloso Creo que ese es para baseball y ese No, también mijo Si, también es para baseball, nomás que le pusieron esa máscara Para más protección Este es un juego junior de cartas Vamos a llevarnos, tal vez Aquí hay unos zapatos, ah mira Unas zapatillas Vamos a llevarnos estas Después están Estas otras zapatillas Muy buenas todavía, todavía aguantan También me las llevo Y acá creo que hay más zapatillas Mira junior Esta bolsa que bonita Vean nada más Wow, está buena esta ¿Qué más tenemos por acá? Miren una bebé Una bolsa de la marca bebé Ahí está Y unas zapatillas Que estas, estas ya no sirven Miren, se les despegó esa parte de ahí Así que esas las voy a dejar Y nos llevamos esta No tiene nada, ¿verdad junior? Yo más las cosas Ah bueno, tiene algo Vamos a llevarnos esto Esto así Con esto está bien, miren Solo había esto Pero son buenos Son buenos ¿Qué tal está? Está buena, ¿verdad? Es una mochila Para meter los de estos Bates de Béisbol Poner las cosas de béisbol O lo que sea Pero más bien es para béisbol Sí, también Esta es para, mira Para hacer ejercicio junior Pero nomás está Uno de estos Falta otro Vamos a ver si lo encuentro Si lo encuentro Si me lo llevo Si no, pues no Y luego están Estos cuadros Este está bonito Este me lo voy a llevar Este también Este también Y acá está El otro de este Está listo Completo Este sí nos vamos a llevar Junior Es para, como te digo Es para hacer ejercicio Y vamos a ver Qué hay aquí Tan, tan, tan Son puros Líquidos Estos pueden valer Algo Creo que esos sí Los podemos vender Vamos a ver Si se pueden vender estos Están nuevecitos Qué es junior A ver Vamos a abrirla La abrimos, ¿verdad? O sea, es que Es pintura Ok, junior Encontró otra caja Que según yo Es pintura Son este Pinturas en En aerosol ¿Te lo quieres llevar? Un corazoncito Sale Esta está bonita Esta caja ¿Qué es? Oh Mira Muy bien Ah, unos Mira lejos Unos binoculares Miren Estos se los encontró Junior Ahí hay otros más Bueno Muy bien Nos llevamos estos A ver Vamos a revisar Una cartera Una cartera No sé que sea Pero me lo voy a llevar ¿Eso? Sí Están buenos Están bien A ver Ya se los muestro Aquí No, mira ¿Sabes qué? Estos no, mira Ya no Estos ya no me los compran Esto no trae mucho Pero Era como de una cámara Pero así me lo voy a llevar Así yo creo que sí La podemos vender La bolsita esa Para echar cosas ahí Que era De los De los De estos Sí, yo creo que sí Ahí está Muy bien Ok, vamos a buscar más Mira Eso Órale Están bonitos Unos cuadros Para ponerlos ahí En el baño ¿Es el parecito? Está bien No sé si está adentro ¿O no? ¿O se hace eso? Sí, sí está Mira Está nuevecito Es una antena Antena para televisión Vamos a llevarnos Estos, mira Para poner flores ahí Y este para poner algo Como azúcar O lo que sea En la cocina Se puede usar Esta está incompleta Junior Esta Le hace falta La parte de abajo Así que la vamos a dejar Estas películas Nos las vamos a llevar Aunque sea para Llevarlas a donar Son muchitas Uy, está bonito A ver Muy bien ¿Aquí qué hay? Bueno, aquí solo salió esto No hay nada más Aquí no es problema Sí Muy bien Gracias a Dios Ahí están las chachaditas Que salieron de aquí Ya las amontoné Ahora hay que abrir A este Junior Wow ¿Sabes qué es? Es para el piso del garage Así queda, mira Es como una Una hojuela Para que quede el piso del garage Ah, jaspeadito así Sí, eso es Yo creí que era pintura Este se escritó como ¿Este? No, es lo mismo Sí, es lo mismo Vámonos A seguirle Estuvo bueno ¿Sabes qué, Junior? También esta Mira Sí, se nos andaba olvidando Está muy bonita Voy a poner las cartas ahí Oye, estos Junior Estos zapatos Bueno, estamos que no lo podemos creer Pero no estamos seguros Vamos a ver ¿Es lo que pensamos, Junior? Sí Wow Pero solo es uno Ah, ok Yo creí que eran los cuatro Bueno Creí que esas cajas Tenían rines Pero Solo hay uno Ahí está Está bueno Un poquito banqueteado ahí Pero no es mucho ¿Ese tiene? No sé, mijo Este no sé de qué sea Vamos a ver No No tengo idea Y se me hace que venía Aquí adentro No estoy seguro Tampoco de eso Ya me había emocionado Pero bueno He perdido uno He perdido ese Y acá ¿Qué hay? Ok Estos no Son anuncios, mijo Como de un restaurante All Pass Anything Goes Bueno, esto no Esto no nos vamos a llevar Bueno Bueno, un rino Está bien Ahí está Vámonos Bueno, un saludo Para Iván Castro Y Luis Martel Hasta Chihuahua Chihuahua Gracias por ver los videos Gracias por su apoyo Camaradas Un saludo Vamos a revisar Esta mochila Se mira bien Junior Sí Está buena Su cierre está buena Y las llantas también Y este burrito Para planchar Bueno A este no le hallamos ¿Va Junior? Pero vamos a llevárnoslo Y ya no sirve Si está incompleto Porque parece que está incompleto Lo echamos al fierro viejo Vamos Bueno, está esta Y está completa Así que Sí me la voy a llevar Pero miren Qué angostitas son las calles aquí Así que me tengo que apurar Le dije a Junior Que no se baje Porque Si viene un carro Nos tenemos que mover rapidito Ahí está Esta maleta Le hace falta Su agarradera De aquí Ok Estas no Vámonos Vamos a ir a revisar Unas bolsas Que están allá Uno nunca sabe ¿Verdad Junior? Mira aquellas bolsas Y también Creo que está un sofá No Junior Incluso está Está quemado Mira Ah, pero ahí hay una televisión Mira Junior Este se quemó Vean Esto está quemado Hubo un incendio También la televisión Está quemada Bueno Vámonos Desgraciadamente Hubo un incendio Y esas cosas Están quemadas Buenas Buenas ¿Puedo tomar Esas? Oh, sí Gracias Gracias Ahí están sacando Unos banquitos Y también vamos a revisar Esta mesita Uy, qué bonita está Tiene un poco de daño Aquí arriba Pero bueno Vamos con la señora Que está sacando estos Gracias 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 No, no Voy a revisar Los voy a revisar Sí, sí Están bien De hecho Están bien Están bien Están bien Dejándolos Están bien Están bien Esta es Están bien Pero aparte de eso Están planeando Usando Pintas de Pintas Y luego Redo Ok Pero Están bien Sí, sí Están bien ¿Cuántos son? ¿Tienes más? No ¿Tienes tres? Ok Voy a tomarlos Gracias No No ¿Cómo los ves? ¿Están bien, verdad? Es nomás de darles una buena limpiada ¿Qué creen? Que no están tan pesados ¿Tan pesados, verdad? Esos son los buenos, Junior, los pesaditos Déjame ver si me tengo que mover Ok, ya aprendí eso, Junior No tengo que moverme, nomás les muevo el bote Y así ya no tenemos que ir a estacionarnos a otro lado Ok, vamos por esto A ver si saca algo más ahorita Dice que se va a mover y va a estar secando cositas Gracias Ahorita vamos a revisar esa mesita, mi hijo ¿Puedo ir a través de esta caja? Oh, sí, no hay nada Es solo como las cerdas, eso es bien Ok Todo lo que debajo es todo como los cerdos ¿Esta caja no va a bajar? No va a bajar Oh, ok It only goes down Ok, gracias What's that? Oh, you did? Yeah Ok You could take the grandfather clock Are you throwing that away? Oh, yeah Oh, really? I've been trying to sell it Because it's the inside of the barrel that it comes with Oh, ok They're on the ground All those? Ok So if you want to know I'm going to help you too Yeah, I'm going to take it Yeah Yeah And no cabe parada Miren por qué tiene eso arriba Ok Bueno Voy a acostar Bueno, miren Nos regaló este reloj Que tiene algunas piezas que se tienen que volver a ensamblar Pero yo creo que sí se puede ¿Verdad, Junior? Uh-huh Bien, está bien bonito Thank you very much For that clock It's really nice You're welcome You have a good day You too Thank you All right, thank you No, no, no Esto está bien Y maybe esto Oh, ya está muy viejita Esto Vamos a ver esta mesita Ahora sí Está bien, Junior ¿Cómo ves? Mira Sí Sí, está bonita ¿Verdad? Uh-huh Nomás le hace falta aquí una agarradera Pero pues esa se consigue fácil Aunque no va a ser de la misma Pero algo parecido le podemos encontrar ¿Verdad? Uh-huh Sí, está bien Ok Déjame ir a traer el diablito para subirla Están bien pesadas, ¿verdad? Uh-huh Así para que no se vayan a caer y golpearme ese reloj Ahí está bien Ok Vámonos Bueno, miren No les mostramos bien El reloj que nos regaló la señora, la muchacha Pero este es Vean Sí, como les dijimos Hay unas partes que Están sueltas Como esta ¿Verdad, mijo? Uh-huh Ahora traemos las otras piezas que nos dio Estas se tienen que poner Y están bien pesadas, ¿verdad, Junior? Uh-huh Vean Estas son las piezas que van Yo creo aquí, Junior, ¿no crees? Sí Aquí, ¿verdad? O aquí ¿Quién sabe? Pero ahí vamos a investigar Como les digo Paramos aquí a mostrárselos Porque ya no se los mostré Porque Pues estaba la muchacha ahí Y me estaba Diciendo algunas cosas Dice que va a sacar A lo mejor más Para la próxima vez Que andemos por ahí ¿Verdad, Junior? A ver si encontramos más cositas Bueno Eso es lo que les queríamos mostrar El reloj Aquí tenemos unos juguetes Vamos a ver Si están buenos Oh, este es para poner Los pies Bueno, este está bueno, Junior ¿Verdad? Y este otro Aquí le hace falta algo Pero Yo creo que todavía Aguanta llevárnoslo ¿Verdad? ¿Tú qué crees? Sí Sí, ¿verdad? Ok, vamos a llevarnos A esto, Junior Vamos a darle una revisada A este ¿Qué es? ¿Un perrito, Junior? ¿Es un perro? ¿Para Navidad? Sí, ¿verdad? Tiene unas luces Estas de seguro Le prenden La cola se le cayó Pero se le vuelve a poner Este está bonito Yo creo ¿Verdad, Junior? Ok Ahí está Sí Vamos a llevarnos Y aquí está Esta mesita ¿Para qué? ¿Los niños jueguen? A ver Oh, también sirve de pizarrón Mira Aquí ponen sus Colores Y si no más quieren Estar jugando La bajan Y No tiene batería Oh, ahí está Ahí prendió Órale Oh, sí Oh Me hace falta batería Incluso le está diciendo Aquí al niño Que le diga a sus papás Que le cambia de batería Es que chistoso ¿Esta no tiene nada? ¿Pura basura? Ok Vamos con esta Esta está bonita Qué chido, ¿no? Más ¿Verdad, no? Sí ¿Qué es? Tiene el... 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 ¿7-0-2? Sí El... 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 Ok, dice que me va a conseguir el cable para este Porque no lo tiene, miren Acá Acá se le pone El cable Y ya le di mi número de teléfono Porque dice que va a sacar algunas cositas Y tal vez encuentre este cable Ok, Junior, a ver, dale una revisada a esta No de nada, está bonita A ver, le hace falta una tuerca, nada más Sí Nada más es una tuerca Está bien, le siento Pero está semi nueva, ¿verdad? Ajá Ok Bueno A ver, de enfrente que no se mira Ahí está A ver Ahí está, mijo Vamos a subirla, súbetela Muy bien, muy bien Ok, vamos a ver estas bolsas Parece que tienen ropa Ok, vamos a ver Bueno, tienen ropa y basura Esta es pura ropa Esta sí es pura, pura ropa Así que déjame ver si nos llevamos esta No, creo que nomás le voy a sacar la ropa, Junior ¿Verdad? Tiene mucha basura Sí, tiene demasiada basura abajo Así que nomás le voy a sacar la ropa Miren Ahí está, esa ya es basura Esta también ya se manchó Esta Esta, esta no se manchó Hijo, hay que echarla aquí Por favor Ahí está Ok Nos llevamos Esta ropa Ahí está Miren qué bonita ropa Esta Esta es Esta es Un suetercito de mujer Una playera Y a ver qué tipo de ropa está en la otra bolsa Mira Un suetercito también Muy bonito para mujer también Hermoso, vea Vean nada más Muy bonito Ok Junior Esta es para bañar a los bebés Esta también la voy a echar Está buena todavía Ok Miren esta moto Qué onda A ver Junior Prende No, verdad No, no, prende Pero está bonita, no Se debe de cargar Aquí está para cargarse Hay que conseguir el cargador El cable Y a ver si sirve Yo creo que sí Ahí está Está muy bonita Sale Vamos a llevármola Aquí que hay Peluches Más peluches A ver este Uh Mira Junior ¿Te gusta? Órale Vamos a llevarnos esta bolsa Tiene peluches Tiene varios A ver Vamos a sacar otro Este mero Este mero Ah, qué bonito Oh, está bien chido Este está bonito 2019 Wow, está bonito Bueno Nos llevamos esta bolsa O sea, me ayudas con esta Con la moto Yo me llevo esta Ahí tienes que tenerlo al cargador ¿Sí? Sí Sí, son fácil de De encontrar esos cargadores A lo mejor tenemos A la derecha Ahí está Ahí está Quiero saber Qué más tiene Ah, mira Este qué bonito Uy, este está hermoso ¡El Pancho! El Pancho sí se parece Se parece a nuestro perrito Este También tiene el pelito Así medio Grisecito Bueno amigos y amigas Muchísimas gracias Por haber visto este video Les agradecemos mucho Nos vemos muy pronto En otro video Nos despedimos de ustedes Gracias Junior Ya regresas el lunes a la escuela Así que Bueno, hoy es sábado Como les digo Es fin de semana En estos días puedes venir Cuando venga a chacharear Los sábados ¿Verdad? Sí Así que diles bye a la gente Bye Y nos vemos hasta que vuelvo Sí, ya que puedas Vuelves a venir Cuando yo venga a chacharear El día sábado Bueno, como les digo Desde aquí, desde Las Vegas Nos despedimos Cuídense mucho Y hasta luego En tu paradas We can work it out And see the hard times fading And the sunrise We can flee the night Flee the night Flee the night